Estamos nuevamente con ustedes siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV, esto es Upao Noticias. Vamos ahora a conversar con el señor Luis Ponce, él es el jefe regional de Ociptel, aquí en La Libertad, para una importante comunicación, un importante diálogo respecto al análisis de una encuesta que se aplicó y que arroja resultados bastante alentadores. Se ha incrementado el número de hogares de familias que tienen ahora acceso a Internet. ¿Recuerdan cuando empezamos a vivir esta pandemia en los tiempos de confinamiento por la COVID-19? Había muchos problemas de conectividad, familias que no podían dar a sus hijos la herramienta tecnológica para que puedan seguir estudios de manera remota, hoy la realidad ya es otra. De esto conversamos con el señor Ponce, bienvenido a Upao Noticias, señor Luis Ponce, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de podernos dirigir a sus televidentes para poder explicar los resultados justamente de esta encuesta que Ociptel realiza todos los años. En realidad es una encuesta de hogares que nosotros hacemos de manera anual con la finalidad de medir cuál es el estado actual del desarrollo de las telecomunicaciones a nivel región y también a nivel país, ¿no? Bueno, y en esta oportunidad lo que queremos es compartir justamente los indicadores que se han obtenido a nivel de lo que es la región de la libertad, ¿no? Que es una región que ha destacado en su crecimiento respecto a la conectividad del servicio de Internet a nivel de hogares, ¿no? Estamos hablando que la región de la libertad ocupa un tercer lugar a nivel nacional luego de Lima y Arequipa con mayor cantidad de conexiones de internetismo, ¿no? Entonces eso en realidad evidencia que sí se ha mejorado de manera sustancial lo que es la ampliación de la cobertura de servicios de los distintos operadores, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuáles son los factores que han contribuido, señor Ponce, a mejorar esta conectividad aquí en los hogares de la libertad? A ver, primero, es en sí la demanda del servicio, ¿no? Recordemos que a raíz de la pandemia la demanda por el uso del servicio de Internet creció de manera, en muchos casos, de manera desmesurada, ¿no? A punto que rebalsó la capacidad que podrían haber tenido los operadores, ¿no? Eso alentó que, en efecto, ingresaran otros tipos de competidores al mercado a nivel regional. Tenemos empresas pequeñas que brindan el servicio de Internet con fibra óptica o Internet vía satélite para, por ejemplo, localidades que se ubican en la sierra donde, de repente, no hay una cobertura de fibra óptica. Eso ha permitido que estos operadores también, digamos, entren a ofertar el servicio a nivel de lo que es la región. Lo otro es, digamos, de algún modo el desarrollo tecnológico que ha habido también en el sector. Ya las conexiones convencionales que conocíamos del ADSL, como le conocíamos comúnmente a la conexión de cobre, está, de algún modo, siendo desplazada por las conexiones de otra tecnología, que es la tecnología de fibra óptica, y que justamente es la que viene no solamente los operadores grandes que concentran la mayor cantidad de participación de mercado, sino también los operadores pequeños, vienen utilizando para brindar el servicio, ¿no? Pero lo que hay que resaltar de esta encuesta es que, en realidad, el servicio que mayor ha crecido es el servicio de Internet móvil, ¿no? La conexión que los usuarios hacen a través de tablets, a través de computadoras, o a través de sus dispositivos celulares, utilizando la red de telefonía móvil para conectarse al servicio de Internet, ¿no? Estamos hablando de que este servicio ha tenido un crecimiento más o menos, si comparamos de los últimos cinco o seis años, un promedio de 15 puntos porcentuales, estamos hablando de que el 89% aproximadamente de hogares de la región de Libertad se conectan al servicio de Internet a través de esta plataforma de Internet móvil, ¿no? Entonces, ese despliegue del Internet móvil justamente ha dado lugar a este crecimiento, ¿no? Además que, de acuerdo a la misma encuesta que se ha realizado, la tenencia de parte de las personas, de parte de los hogares de dispositivos móviles, como tablets, como computadoras, como laptops, también ha tenido un crecimiento bastante sostenido en los últimos años, ¿no? Entonces, eso, en efecto, ha dado lugar a que el servicio, sobre todo en este tipo de plataforma, crezca, ¿no? También ha crecido, en efecto, la conectividad al servicio a través de la plataforma de Internet fijo, sin embargo, aquí sí, digamos, ha habido un crecimiento menor, ¿no? Pero sí ha habido un crecimiento también en los últimos años, de acuerdo a esta encuesta, estamos hablando que las conexiones fijas habrían crecido un promedio de 47.3%, ¿no? Con relación a años anteriores, estamos hablando que 47.3% de hogares se conectan a Internet a través de conexiones de Internet fijo, ¿no? O sea, es lo que normalmente conocemos, las conexiones domiciliarias que tenemos, que son básicamente cableadas, pero también hay conexiones inalámbricas, ¿no? Que ofertan algunos operadores como Entel o como otros operadores móviles que también ofrecen conectividad fija a los hogares que es distinto del servicio de Internet móvil que utilizamos los usuarios normalmente, ¿no? Claro. Respecto, permítame, perdón, respecto a esta conectividad fija en los hogares, como usted muy bien lo describe, las familias pagan por un servicio mensual a una determinada empresa, a un operador móvil, pero también hemos recibido nosotros como medio de comunicación algunas inquietudes de parte de algunos usuarios por zonas en Trujillo, por ejemplo, donde tienen problemas de conectividad. Si bien es cierto, han ampliado incluso sus megas, han migrado a unos servicios que pagan más respecto a épocas anteriores. Todavía se percibe ese problema de conectividad. Ante esos casos, ¿cómo se puede hacer un reclamo? ¿Cómo pondrían que exponer este malestar a algunas familias que pagando un servicio es deficiente la conectividad? A ver, en efecto, el tema del crecimiento, digamos, de la conectividad no necesariamente implica de que los problemas a nivel de usuario se solucionan en su totalidad, ¿no? Es más, en el servicio de Internet el problema más recurrente que tenemos es el problema de la calidad del servicio, ¿no? Problemas, por ejemplo, de intermitencia, de baja de velocidad, de repente de cortes de servicio, ¿no? De teorías que constantemente el usuario podría tener. Aquí quiero comentar dos cosas, ¿no? Uno, el usuario frente a un problema de calidad del servicio siempre, lo que tiene que ser siempre, es reportar el problema inmediatamente que se produce a su operador de servicio. Por dos motivos, ¿no? Uno, para buscar la solución del inconveniente que está presentando su servicio en ese momento. Y dos, para, a partir de ello, exigir si es que corresponde una compensación o descuento en la red del servicio por el periodo que el servicio pueda estar averiado. Recordemos que las averías de servicio, de acuerdo a la normativa, los operadores deben solucionar como máximo en las 24 horas de que ha sido reportado, ¿no? Entonces, es importante que el usuario cumpla con reportar oportunamente esta incidencia al operador. Los usuarios adicionalmente tienen una herramienta que Ocitel justamente a partir del segundo trimestre de este año puso a disposición que es Checa tu caso. Es una herramienta virtual que está disponible en nuestra página web que es www.ocitel.gov.pe. Esta herramienta permite al usuario gestionar el problema de calidad de servicio que tenga por intermedio de Ocitel a través de una plataforma virtual que, como vuelvo a reiterar, se denomina Checa tu caso, ¿no? Entonces, es una forma fácil y supervisada por Ocitel mediante la cual el usuario puede acceder para solucionar un inconveniente con la calidad de su servicio. Ahora, si me permite, como estábamos hablando del tema de los problemas que normalmente los operadores pueden tener y muchos de ellos tienen que ver con la velocidad, con la calidad del servicio que nos brindan en general. También hay una herramienta justamente para lo que es el servicio móvil que se denomina Checkout Internet, que también está disponible en nuestra página web, que permite comparar la calidad del servicio que recibimos como usuarios en los distintos distritos, en todo el ámbito de la región, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Nos permite, en efecto, saber qué empresa nos ofrece una mejor velocidad, qué empresa tiene un mejor desempeño en el servicio de Internet móvil, ¿no? De esta manera, los usuarios, de algún modo, con esta información, podemos tomar una mejor decisión de, de pronto, preferir contratar con una empresa o migrar a una empresa que nos esté brindando un mejor servicio, ¿no? Recordemos que actualmente los usuarios, en realidad, los usuarios de la telefonía móvil hacen un mayor uso intensivo respecto a lo que es el servicio de datos antes que de la telefonía de voz, de las comunicaciones de voz. O sea, los dispositivos móviles finalmente, en una gran parte del tiempo están siendo utilizados para conectarse a Internet, ya sea a través de redes sociales o para cualquier otra actividad que normalmente hacemos a través de plataformas de Internet, ¿no? Entonces, es bueno que los usuarios utilicen esta herramienta para poder comparar los niveles de calidad que los distintos operadores nos ofrecen y poder tomar una mejor decisión, que de hecho, no solamente me beneficia a mí de modo individual, sino también disciplina el mercado. ¿Por qué? Porque los usuarios que optan por cambiar de una empresa porque le está dando un mal servicio, finalmente lo que motiva es que este operador o mejore o va a ir terminando con la cantidad de usuarios que pueda atender con el consecuente peligro de que termine de repente siendo desplazada de su cuota de mercado que pudiera tener en este momento, ¿no? Entonces, la decisión de los usuarios en realidad es importante que la hagamos sentir a las empresas, pero que sean informadas, que sean, digamos, con conocimiento de la realidad que está detrás, los datos que en efecto los mismos operadores, el mismo CICTEL pone a su disposición para que los usuarios puedan tomar una adecuada decisión de pronto al cambiarse de servicio o al contratar un servicio, ¿no? Perfecto. Muy amable, señor Luis Ponce, jefe regional de OCTEL, por esta amplia información y saludamos esta noticia que más hogares aquí en la Libertad tienen acceso a Internet. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias. Gracias.